La Biblia La Biblia La Biblia ¿Dónde está Jesucristo? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué está pasando en todos los países de los latinos? ¿Por qué matarse a secuestros? Todo eso está pasando en todos los países de los latinos Vamos a leer la Biblia y vamos a saber por qué está pasando todo eso Deuteronomio capítulo 28 y versículo 15 Pero acontecerá si no oyes la voz de Jehová tu Dios Para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy Porque esta es la historia de los Moisés ¿Tú sabes la historia de Moisés? De los israelitas Estaba en el clavitud en Egipto Y Moisés dice Sacar mi pueblo, los israelitas, de tu país Y el fero se dice No, no quiere I don't want to let them go Yo no quiere Y se puso la maldición de los egiptos No saben la historia ¿Tú vas a la iglesia? ¿Usted va a la iglesia? ¿No? Si la historia de Moisés se dice Dame mi pueblo El fero, dame mi pueblo Y el fero dice No Y Dios puso todas las maldiciones de los egiptos Y sacó a los israelitas Y se fue Y cogiste los mandamientos Y más allá No saben la historia ¿Cómo tú te llamas? Henry 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 Y tú Ok, yo quiero una pregunta Más fácil para nosotros ¿Cuál es la imagen de Jesucristo? ¿Cuál es la imagen de Jesucristo de los dos? ¿Cuál es la imagen de Jesucristo? ¿Qué imagen está en tu casa de abuela? De Jesucristo Ah, tu abuela Ah, there we go Esta imagen está en toda la casa de abuela Abuelita tiene un estatus de esta imagen ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué es la imagen de Jesucristo? Vamos a leer la Biblia ¿Y qué dice? Porque en la Biblia Esta no es la imagen de Jesucristo Esta es una falsa imagen Esta imagen se puso en esclavitud Y se dice Se puso en esclavitud Y se dice Hola de mí Se puso en cruz Y se encamó En un Se puso en En sermón fire Mira De fuego Pero mira Esta imagen no está en la Biblia Mira qué dice la Biblia Le Juan capítulo 8 versículo 32 Y conocerás la verdad Y la verdad os hará libre Porque hoy día La iglesia no está enseñando la verdad Mira qué dice la Biblia La imagen de Jesucristo Le Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 La revelación de Jesucristo La revelación de Jesucristo La imagen de Jesucristo Vamos a leerlo en la Biblia Porque en la iglesia no está enseñando la verdad de la Biblia Le Versículo 14 Su cabeza y sus cabellos Eran blancos como blanca lana La cabeza La pelo de Jesucristo ¿En qué color? Blanco como blanca lana Blanca como blanca lana ¿Qué imagen tiene pelo blanco? Ese aquí Ese tiene pelo blanco Señor ¿Cuál imagen tiene pelo blanco? El dolor Tu sabes tus colores ¿Qué imagen tiene pelo blanco? No sé color Tu sabes verde Tu sabes el color del dinero ¿Sí? ¿Qué color del dinero? No sé Oh my God Pero esta imagen tiene pelo blanco Le Sus ojos como llamas de fuego Los ojos de llamas de fuego De los dos imágenes ¿Qué imagen tiene ojos de llamas de fuego? ¿Qué imagen tiene ojos rojos? Este aquí ¿Sí? ¿Lé? Y sus pies Semejantes a bronce brunido Este hombre se dice Miró la piel de Jesucristo Y dice La piel es la color De bronce brunido ¿Qué color es eso? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿O de bronce brunido? ¿O esto? ¿Qué color? Bronce brunido Tu piel ¿Qué color es? ¿Tú sabes tu color? ¿De tu piel? ¿Tu piel? ¿Sí o no? ¿No? ¿Tú no sabes? Oh my God ¿Por qué tú dices eso? ¿Tú no gustas el color de café de nosotros? ¿Eh? Porque esta es la color de Jesucristo Cuando Cristo vino para acá Este es el color de Jesucristo Así es Cuando tú miras en el cielo Cuando tú miras en el cielo Cuando tú miras en el cielo El cielo Jesucristo es negro Así es Y no se vamos a Para se venerar Vamos a matar Todo el mundo Que no está haciendo Los mandamientos de Dios Este es un huevo Porque Esta imagen aquí Está muy bravo de nosotros Porque no está haciendo Lo que dice Dios Ahora mismo Todos los países De los latinos Están en pobreza Secuestros Matanzas ¿Por qué? Porque no quieres hacer Los mandamientos Porque los latinos Y los negros Solo quieren jugar Solo quieren jugar A ver televisión Y manejar El carro Singal con el mujeres Pero cuando está Hablando de Dios Cuando está Hablando de Dios No dice nada Pero Un mujer Es chica Es chica Quiere singal con las mujeres Pero está hablando de Dios No quiere hacer nada No quiere Dice nada ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué? Porque este está muy serio Dame el producto En un número Capítulo 28 Por su TikTok Porque ahora mismo Tú no Tú dices Yo soy en América Ahora mismo No importa Mi pueblo En mi país Mi país No importa Yo está en América Ahora Yo tengo un Xbox Playstation Yo tengo 2K Yo está abriendo Televisión Telemundo Sábado Y Carte No importa Mi país De nada Mi país Yo soy americano Esa es la mente Esa es la mente De los latinos Aquí en América Oh Oh Yo soy América No importa Mira que dice Dios Leer Yo tengo un novio Capítulo 28 Versículo 15 Pero acontecerá Si no oyes la voz De Dios Para procurar cumplir Todos sus mandamientos Y sus estatutos Y sus estatutos Que yo te instimo Hoy Porque los latinos No quieren hacer Los mandamientos De Dios Ahora mismo Todos los países Los latinos Tienen matando Esos secuestros De pobreza Y ahora mismo Los latinos Que están en América Dicen Oh no importa No quieren hablar de Dios Pero están matando En todos los países Pero no importa Si o no No importa Tú quieres votar Entonces va a votar De Donald Trump Si Si o no No importa Se dice Leer Pero acontecerá Si no oyes la voz De Dios Para procurar cumplir Todos sus mandamientos Y su estatutos Que yo te instimo Hoy Que vendrán sobre ti Todas estas maldiciones Todas estas maldiciones Ahora mismo En todo el país Es por igual Cubano Dominicano Guatemala Nicaragua Todos los países Quieren matar Se concentró en eso Pero no importa Porque están aquí en América Y aquí en América Los latinos Trabajan muy duro Pero pagan muy poco Pero se dice Oh porque están en América No importa Es el falso Necesito hacer Los mandamientos De Dios Leer 16 Maldito serás tú En la ciudad La primer maldición dice Leer El otro Maldito serás en tu ciudad En tu ciudad En todos los países ¿Qué está pasando? We used to scream Black Power While Heron Was pushed But at the end of the day Nothing's in vain IUIC Has been given a vision The tents of Judah Has risen Many has attempted a mission Minor murmuring Omitting and missing the mark Just reading that he had the flame of fire He and his eyes gave us the spark We on Paul's mission We out on the road Purple and gold From Mexico Cuba Haiti Ghana Sierra Leone 144,000 boots banging Concrete crackling These are how our men repented at heart The scriptures is proof IUIC We deliver the truth We deliver the truth Amén. Amén. Amén.